¿Cómo ha resultado el argentino en la ciudad de Córdoba? Bueno, bien, realmente fue bien los resultados. Realmente este año se me cumplieron todos los objetivos, que era sumar y estar entre los 10 o 12 puestos. Vamos a retroceder un poquito. ¿El anteaño pasado te habías ubicado? El anteaño pasado 19, el año pasado 29 caí 10 puestos y este año salí 12. ¿Entre cuántos? Calculo que habrá visto 350, 360 participantes. Vamos a recordar cuándo comenzó esto y precisamente en qué lugar se hizo. Bueno, se hizo en la ciudad de Córdoba, en el periodo ferial de la ciudad de Córdoba, que queda ubicado frente al Chateau Carrera. Y los pájaros salieron acá el día 29 de junio y llegaron el 30 de junio, para luego el lunes primero arrancó la Jura, que fue el lunes y martes el primero y el 2 de julio. Y luego se hizo un interfederativo, ya que participaban dos federaciones, que era la FAC, que era la nuestra, donde estamos afiliados nosotros, y la FOSI, que es otra federación. Todos los que salían primero de cada federación competían entre sí y de ahí salía el campeón interfederativo. ¿Con qué resultados esto? Bueno, el resultado de la federación nuestra fue amplio, ya que la FOSI es una federación un poco más chica, y no es de muchos años, y ellos recién están comenzando sus armas como canalicultores. ¿Y desde la federación aquí de Santa Fe? Bueno, la federación nuestra salió campeón argentina de todas las federaciones, que participaron Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, no me acuerdo cuántas más, pero salimos primero nosotros. ¿Y la gente que participó, también gente que, como me citabas antes, de emisiones, que integran las federaciones? Claro, en la federación nuestra acá de Santa Fe, salió también el campeón individual, que es muchacho de Villaruel de San Francisco, segundo, salió Aníbal Gorocito de Misiones, y tercero, yo. Así que bueno, realmente un año espectacular, además pudiste hacer muchas ventas, porque lo que vemos en el lugarcito este ya está bastante más vacío, ¿no? Sí, sí, la verdad que vendí bastante, me fue bien, compré algunos, y todavía me tienen que llegar algunos pajaritos que compré más, así que muy, muy satisfecho. ¡Gracias!